Voy a ponerte en un trono Donde se ponen las reinas Para adorarte por siempre y bajarte las estrellas Quiero que sepas chiquita que eres bonita como ellas Antes que te conociera yo ya sentía que te amaba Con solo de oír tu voz mi corazón se alegraba Nunca pensé que al mirarte tus ojos me cautivaran Deira, Deira, Deira que lindo es tu nombre Deira, Deira, Deira que linda eres tu Quiero tenerte en mis brazos para calmar mi pasión Quiero sentir los latidos de tu lindo corazón Tus ojos son dos luceros debajo de tus pestañas Eres encanto del cielo, eres luz de las mañanas Tú alegras los corazones de tanta gente que te ama Deira, Deira, Deira que lindo es tu nombre Deira, Deira, Deira que linda eres tú Quiero tenerte en mis brazos para calmar mi pasión Quiero sentir los latidos de tu lindo corazón